Hemos aprovechado, como no veis de otra manera, la EFMEDID es el 17 de mayo, el Día Nacional de Noruega, para dentro de este marco firmar el convenio, ratificar el convenio de hermanamiento entre Covarrubias y la Alfaz del Pi. Esperar que este sea el inicio, la ratificación del inicio de una magnífica amistad entre dos municipios tan lejos, geográficamente, pero tan cerca en nuestro espíritu. Estamos hoy aquí para refrendar y para hacer más fuerte, si cabe, ese lazo que nos une a Covarrubias y a Alfaz del Pi a través de la princesa Cristina. Como he puesto en el libro de honor, que he tenido la suerte de firmar, el círculo se va cerrando y estamos aportando nuestro pequeño granito de arena para que ese lazo, que lleva mucho tiempo en vigor, sea cada vez más fuerte y hacer partícipes a todo el mundo de nuestra historia, la historia de Castilla, la historia de Covarrubias, a toda la gente de Alfaz del Pi, a todos los noruegos residentes que desde hace más de 40 años como se viven aquí, pues bueno, queremos aprovechar esta ocasión para hacer esos vínculos muchísimo más fuertes y qué mejor ocasión que hacerlo con un hermanamiento. Así que por todo ello, pues muchas gracias. Todo aquello que nos une es una forma de integración positiva, como se demuestra con este hermanamiento y especialmente también para que la gente castellana de Covarrubias y de toda la comarca, pues conozca también esta provincia tan bella, tan bonita, tan acogedora, de sol, de playa, pero de mucha cultura, de buena gastronomía y prueba de ello es este propio municipio. Por lo tanto también es un neso para publicidad turística de ambos municipios y qué cosa más bonita que a raíz de una princesa, una princesa noruega y encima en una población que es la segunda colonia más importante y más numerosa de noruegos en el mundo. Noruega es conocida por anhelar la paz y la amistad entre los pueblos y sirva como ejemplo solamente el premio Nobel de la Paz que es concedido todos los años por el gobierno noruego. Por eso representa una gran satisfacción hoy que sea mi país la causa del hermanamiento de dos municipios españoles tan dispares realmente, pero a la vez tan unidos precisamente por Noruega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!